Este es el momento para darle un like a nuestra fanpage. Nos encontrás en Facebook como Top TV Oficial. Si querés revivir todo lo que tenemos para vos, ingresá a Top TV Oficial y empecé a formar parte de la vidriera más top. Fuimos los primeros en sesionar de manera virtual. La pandemia nos aísla. La democracia nos une. Consejo Municipal de Rosario.